Muy buenas, youtuberos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? No tengo ni idea de cómo hacer este vídeo, no tenía intención de hacer este vídeo, y... Queda... 6 horas. Quedan 6 horas para que llegue el día marcado en el calendario de muchas personas, tan esperado que veis en el título, evidentemente. Bueno, Kingdom Hearts 3 saldrá mañana, día 29, y... No puedo compartir ese hype como las demás personas por este juego, y como ya os he dicho a... bueno, a los millones de seguidores que tengo yo, y que me estáis preguntando constantemente que cuándo voy a subir el... ¿Cuándo no? Que si voy a subir el Kingdom Hearts 3, o que me esperáis para que suba el Kingdom Hearts 3, que tenéis ganas de verme jugar al Kingdom Hearts 3. Lo siento, pero no. Como ya os he dicho a vosotros mismos, os he contestado. Ya es que me he decidido hacer el vídeo directamente, y lo voy a dejar incluso en la portada del canal, cuando la gente entre que no están suscritas es lo primero que vean, quiero que sea esto. Porque sí, es verdad que es una de las series de mi canal con más reproducciones que ha tenido y tal, ¿no? Es que me sabe muy mal. Me acaba de llegar otro mensaje. Me dice, bueno, no te preocupes, yo te espero si hace falta. Me sabe muy mal por vosotros. Y me sabe muy mal porque ya sabéis que a mí... Joder, me gusta hacer las series estas. Como ya estaba diciendo, la serie... Bueno, yo voy a ir hablando, ¿eh? Voy a ir haciéndola así como si estuviera delante vuestro, delante tuyo. Tú que me estás viendo ahí al otro lado de la pantalla. Quiero tener una conversación contigo muy normal. Bueno, y os voy a decir realmente lo que pienso acerca de esto, porque me sabe mal por mí y por vosotros. ¿Por mí por qué? Porque fijaros... Un segundito. No sé qué estaré dejando de fondo. Algo pondré de fondo. A lo mejor que me voy a ir mirando. Pero bueno, de mientras, mirad. Esto, muchos de vosotros no sabréis ni lo que es. Bueno, a ver si sabréis lo que es, porque sabéis leer. Es el Kingdom 2. Que salió en el año 2005. ¿Vosotros tenéis idea de la ilusión que sentía yo? Hace ya 14 años. Por ver... Por ver esto. Veía anuncios de este juego en la tele. Y le decía a mi madre. ¡Mamá, mamá! Ese juego a mí me encanta, me encanta. El 1 me lo he pasado y es la leche. Quiero tener ese juego. Esas navidades me lo compré. Y este juego me lo he pasado un montón de veces. Muchas veces. Y... Y me encanta. Lo tengo en el canal. No es ninguna sorpresa. Porque lo podéis ver como lo he subido al 100% al canal. Y bueno. Ya sabéis lo que yo opino de los que nojeras. Pero... El propio... Bueno. Ya sabéis. Hace dos años... Tres. Tres. Bueno. Si nos ponemos a contar por meses. Hace dos años y pico. Salió el Final Fantasy XV. Juego de la misma compañía. De la misma empresa. Estuvo 10 años en desarrollo. Y finalmente salió como salió. Como salió. ¿Vale? O sea... No sé si os acordaréis o no. Porque hay gente que tiene muy mala memoria. Pero... Tuvieron que tener un montón de parches. Faltaban los DLCs que realmente... No es que fueran DLCs. Es que cogieron cosas de la historia del juego. La quitaron. Con lo cual. Te daban un juego incompleto. Y después te lo metían en modo de DLCs. ¿Os acordáis de los tres DLCs esos? Del... Pronto del Gladio y del otro. Del Ignis. Bueno. Pues... Tetsuya Nomura dijo... Lo tengo aquí ahora mismo en pantalla. Os lo voy a leer literalmente. Bueno. A ver. Literalmente. Obviamente Tetsuya Nomura lo habrá dicho con sus palabras. Y la... La prensa lo habrá puesto a su rollo. Eh... Va a vender supongo. No lo sé. Tetsuya Nomura ha dicho que quiere meter DLCs al Kingdom Hearts 3. Cosa que después de haber visto el Final Fantasy XV no me fío ni un pelo. Ni un pelo me fío. Y... Aún no tengo nada decidido sobre lo que queremos hacer con lo de los DLCs. No sé qué es lo que haremos. No creo que lancemos un pase de temporada porque a mí no me gusta ese formato. Pero... No hay muchos grandes juegos a día de hoy que se queden tal cual lanzados. No hay juego grande a día de hoy que tal cual está lanzado se quede así. Tetsuya Nomura ha confirmado que Kingdom Hearts 3 va a salir de una forma y le van a añadir cosas conforme pase el tiempo. No sé si alguna expansión meterán. Vosotros imaginaros que estáis jugando el juego tranquilamente. Empieza teniendo tantos mundos. X mundos como este juego que Kingdom Hearts 2 tenía... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce... Unos trece o catorce mundos tiene Kingdom Hearts 2. Así a voz de pronto. Y os recuerde. ¿Os imagináis que Kingdom Hearts 3 sale, tiene nueve mundos y de repente por un DLC una expansión dicen... Vamos a meter ahí... Cinco mundos más. ¿Los queréis jugar? Pagad. ¿Qué hago? ¿Me compro el juego, empiezo a hacer la serie y cuando lleguemos al final del juego, qué os tengo que decir? Bueno, pues ahora vamos a esperarnos cinco meses a que saquen las siguientes DLCs y continuaremos con la serie más tarde. O... O vamos a ponernos en otras posiciones incluso también igual de malas. No tan malas como los DLCs porque es la parte que más me preocupa. O incluso DLCs de... Yo qué sé, packs de armas. Imaginaros que el arma Artema, el arma por excelencia de todos los Kingdoms, más difícil de conseguir de todas, la más fuerte de todas, imaginaros que la meten en un DLC. ¿Quieres el arma Artema? Paga cinco euros más. Yo lo veo... Lo veo, ¿eh? Yo lo veo. Yo lo veo. Y si yo lo veo, imagínate los japoneses. Si yo lo veo, imagínate ellos. Y fíjate que yo lo he visto por cinco euros. A lo mejor ellos lo han visto por quince. No me fío. Estaba diciendo... Ah, sí, aparte de los DLCs, pues bugs. Es decir, me lo compro mañana con toda la ilusión del mundo y que me chupo con patatas los primeros bugs que va a tener el juego. Porque va a tener bugs. Porque vivimos en una época en la que los testeadores de videojuegos somos nosotros. Ahora nosotros probamos los videojuegos. Vomitamos las quejas a internet. Ellos reciben las quejas y empiezan a meter parches. Y así arreglan el juego. Aparte probablemente también tenga algo de downgrade. Ellos nos han mostrado las imágenes más bonitas. Y han enseñado a la gente que hayan invitado, a la gente famosita esta, a ir a probar el juego a X sitio. Les habrán enseñado las demos. Más pulidas y más bonitas de todas. Pero habrán zonas probablemente que tengan downgrade y todo el tema este. No me fío ni un pelo. Y me da mucha pena. Porque yo llevo desde el año 2005 esperando este juego. Yo me compré la Play 3 y yo recuerdo... No sé, ya no me acuerdo cuál. Ah, sí, el Assassin's Creed 1 fue mi primer juego de Play 3. Pero yo recuerdo decir... Bueno, a ver, ¿cuáles son los juegos que hay ahora mismo en Play 3? ¿Es que pueda comprarme o que me apetezca tener? Bueno, había pocos. Y yo recuerdo pensar... Buah, ojalá salga dentro de poco el Kingdom Hearts 3 para la Play 3. Eso sería el año, no sé, 2008 o 2009. O 2007, 2007-2008. Por ahí, por ahí eran las fechas. Y yo iba pensando eso. Pues... Pues ya veis. Ya veis a dónde hemos llegado. Año 2019 va a salir el Kingdom Hearts 3 y va a salir, pues... Pues no sabemos cómo. Pero yo he perdido el hype. Yo... También puede ser un poco por la edad. Bueno, bueno, no, no. No tiene nada que ver la edad porque hay mucha gente bastante mayor y se los puede ver por internet subiendo vídeos. Que no tienen paciencia alguna. Mañana se entra el juego y mañana a las 8 de la mañana... No me ha drogado en su puta vida. Y mañana se van a levantar a las 5 para ir los primeros a la tienda a comprarse el juego. Como hicieron mucha gente cola por el GTA V. Como hicieron cola por... Yo qué sé. ¿Cuál juego más famoso te ha salido estos últimos años? El Red Dead Redemption 2, por ejemplo. Bueno, aunque ese tampoco llega al nivel del GTA V de la popularidad que tuvo. Pero también es un juegazo Red Dead Redemption 2 que, por cierto, todavía yo no lo tengo. Yo todavía estoy esperando para jugar el Red Dead Redemption 2. Y todo el que ya lo ha querido jugar ya lo ha jugado y ya se han olvidado de él. Por lo tanto, pasamos ya al tercer punto. Que si no os habéis dado cuenta ya he dado dos puntos. Los puntos de... No me lo quiero comprar porque va a salir mal. No me lo quiero comprar... No me lo quiero comprar porque... Aún no va a estar completo y tendré que esperar muchos meses para continuar la serie. Entonces llegamos al tercer punto, que es lo que está diciendo. Si yo me pongo ahora a subir el juego... A mí como mucho me van a ver... Por ser Kingdom Hearts 3... Como mucho me van a ver 200 personas. Como mucho, ¿vale? Si yo pudiera pensar... Hostia, me voy a comprar Kingdom Hearts 3, lo voy a subir y mi canal va a hacer... ¡Pum! Y va a empezar a subir de suscriptores, reproducciones... Si me va a ir muy bien de ahora en adelante... Eh... Bueno... Podría pensar eso, ¿no? Y decir, vamos a intentarlo. Vamos a comprar Kingdom Hearts 3 y a ver si... Tengo suerte. ¿Sabes qué va a pasar? Pues nada... Que el juego va a estar todo el mundo hypeado y todo el mundo va a buscar sólo hablar de Kingdom Hearts 3 durante dos semanas. Dos, tres semanas. Como pasé con Red Dead Redemption 2. ¿Quién habla ahora del Red Dead Redemption 2? ¿Quién sube algo del Red Dead Redemption 2? Nadie. Ya está. Ya está. Ya se ha pasado el boom. Ya ha salido el juego. La gente ya lo ha consumido. Ya está. Se acabó. Vamos a la siguiente cosa. ¿Qué saldrá dentro de unos meses? ¿Qué saldrá? Dime qué es lo siguiente. Entonces, ¿qué hago yo ahora? Me gasto los 70 auracos en un juego incompleto y que me va a tocar un poco las narices. Y durante dos semanas estoy contento subiendo vídeos y viendo cómo la gente me da reproducciones y likes y apoyo. Cuando se termine las dos semanas, ¿qué hago? ¿Me sigo comiendo los mocos? ¿Cómo llevo comiéndomelos durante siete años o ocho? ¿Cuánto llevo YouTube yo? Llevo desde el 2012. ¿Vale? Hay un montón de gente que se subió al carro mucho más tarde y que obviamente han tenido mucha más repercusión que yo en este medio. Yo ya lo tengo asumido desde hace tiempo. Yo si hago esto es porque me gusta. Y entonces voy a seguir las pautas que me indique mi cabeza. Y mi cabeza me dice ahora mismo que no debo comprarme el Kinojars 3 el día de salida. Más que nada, pues mira, sobre todo el tema de los DLCs. Eso es lo que más me preocupa. No es el tema de la pasta lo que más me preocupa. Aparte de que tampoco me hace ninguna gracia gastarme 70€ en un juego. Llevo muchos años sin gastarme esa cantidad de dinero en un juego. Antes sí que lo hacía. El Assassin's Creed 2 recuerdo que fue... Y siempre me acuerdo de Assassin's Creed 2 porque me dolió mucho. Me lo compré por eso, por 70€. En cuanto salió el día que salió. El Skyrim también me lo compré el día de salida. Siempre me acuerdo de Assassin's Creed 2 porque me dolió muchísimo. Porque es un juego que me pasé en 4 días y dices... Bueno, ya. Ya está. 4 días. Lo he disfrutado que te cagas. Pero ya está. Los 80€ a la mierda. Y bueno, en ese tiempo tampoco tenía dinero. Yo no trabajaba y tal. Ahora si quisiera... Si a mí me diera la gana me podría comprar... No un Kingdom Hearts 3. No, me puedo comprar 20 si me da a mí la gana. ¿Vale? Me puedo comprar 20 y os lo sorteo. Para vosotros. Para mi querida audiencia. Que realmente os aprecio mucho porque a mí me gusta mucho esto. Pero... No... No voy a hacer el gilipollas. No voy a hacer el gilipollas. Para mí comprar su juego por 70€ es hacer el gilipollas completamente. Porque... No, no, no. Un juego no... Por muy bueno que sean, no vale 70€. ¿Vale? No... Es como un móvil. Un móvil de estos que hacen los Samsung. Que te lo venden por 1000€. La producción de ese producto. Son 200€. Tienen un beneficio de 800€. ¿Vale? Y tú dirás... Bueno ya Adri, pero es que... La empresa tiene que hacer eso y tienen que vivir y tienen que comer. Oh sí. Espera tu momento. No pienses solo en ti. ¿Vale? No eres tú la única persona que está comprando eso en el mundo. ¿Vale? Entonces 800€ por... ¿Cuántos miles de millones somos? Cuenta. Suma amigo. ¿Vale? Entonces... Eh... Un juego de estos que... Bueno, ellos hacen el juego y luego pues... Pa, 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 pa. Meten copias y te lo venten. ¿Vale? Por 70€... ¿Tú sabes la cantidad de pasta que se sacan? Por esto. Por sacarte un juego incompleto. Luego... Te meterán los DLCs. Y de ahí sacaran otro... Otro tanto. A mí me parece fantástico. Que la gente... Se gane la vida de esto y tal. Los juegos indies. Por ejemplo, el Stardew Valley. La primera vez que lo jugué yo lo... Lo... Lo tenía pirata. El Stardew Valley. Luego me lo compré. Fui y me lo compré. Porque dije... Sí... Toma mi dinero, tío. Te lo mereces. Toma mi dinero. Y además... No me piden 70€ por jugar Stardew Valley. Me piden... No sé. Creo que pague 15 aproximadamente. Algo así. 15 o... O como mucho 20. Pero me da igual. Se lo merece. Mucho entretenimiento. Juego completo. Juego que... Te lo pueden ir actualizando más adelante. Pero para mejorarlo. No para arreglarlo. También Don't Estarde. También es un juego que también... La primera vez que lo tuve. Y lo tuve durante mucho tiempo pirata. Luego me lo compré. Y no me compré solo el juego. No. Me compré el juego y los DLCs. Todos. Me compré el... El Reign of Giants. Y el... El Shipwrecked este también. No recuerdo si hay algún otro. Bueno, sí. Hace poco salió el Hamlet. Pero este ni siquiera lo he probado todavía. Quizás algún día lo pruebe y... Le doy mi pasta, tío. ¿Por qué? Porque se lo merece. Porque se lo merece. Entonces, el tema del dinero no es ningún problema. El tema es... Pues que... No me fío. No me fío. Y fijaros todas las recopilaciones que han hecho últimamente. Lo de los Final Mix. ¿Cuántos Final Mix hay? El Final Mix del 1. Recopilando tres juegos. El del 2. Recopilando otros tantos. Recopilando luego el 2.8 o 2.8 o 2.0. ¿Cómo se llama? 2.8 creo que era. Que tenía el 0.2. La fragmentary passage y el 3D y el 3D y la película del back cover. Luego han sacado todos los juegos esos. No, mentira. No, mentira. No, mentira. El 1.2 y el 2.0... Perdón. El 1.5 y el 2.5 para Play 4. Los dos juntos. Y solo en Estados Unidos... Bueno, en América. Bueno. Bueno, en Latinoamérica no lo sé si lo habrán puesto. Pero en Estados Unidos, ¿vale? Y Canadá. Y Alaska, supongo. Yo que sé si la gente juega al Kingdom Hearts en Alaska. Pero bueno, allí. Han hecho un recopil... Lo han hecho o aún no lo han sacado, pero lo van a hacer. Eso sí que está confirmado. Una recopilación del 1.5, del 2.5 y del 2.8. Todo en un solo pack. Si ha salido ya... Ahí lo tenéis. Si no ha salido ya... Para que veáis que aún siguen sacando más cosas. Para seguir sacando más pasta. ¿Por qué no lo han hecho de entrada? ¿Por qué cuando hicieron el recopilatorio del 1.5 dijeron... Ah, vamos a meter tres juegos aquí y luego... ¿Por qué no has metido los seis directamente en uno? Ah, no. Porque en el disco no caben tantos gigas de juegos. No caben. Una polla como una olla que no caben. Hoy en día cabe. Hoy en día cabe. Te venden discos duros de 2 terabytes. ¿Me vas a decir que ahora no pueden inventarse un disco... En el que te equipan ahí... 50 gigas de mierda? Venga va. Venga va. Que no hombre, que no. Y lo que os digo. Si fuera por mi canal... Obviamente lo haría. Pero si supiera que va a repercutir en algo. No va a repercutir en nada. No va a repercutir. Y como no me fío del juego... Pues me voy a esperar. A ver como... A ver si tiene... Y si no tiene fallos y todo eso... Igualmente faltan los DLCs. ¿Vale? O sea, tampoco me voy a comer con patatas mis palabras. Porque si no me la van a clavar por un lado... Me la clavarán por otro. A los que os lo compréis mañana... Espero que lo disfrutéis muchísimo. Y... Como ya os he dicho al principio... A mi me sabe fatal... Por los que me apoyáis y me animáis. Que me sabe mal... Y al mismo tiempo me da muchísima alegría. ¿Vale? Porque... Yo no estoy acostumbrado obviamente a esto. Es como... Es como un cantante famoso... Que está ahí en el escenario... Y todo el mundo le alaba... Y le gritan su nombre... Y le aplauden... Y le lanzan besitos todo el tiempo. Y ellos están ahí como pedro por su casa. ¿Sabéis? Ahí... Como están acostumbrados... Pues le da igual. ¿No? Sin embargo otro que se sube por primera vez a su escenario... Y canta, lo hace de puta madre... Y todo el mundo le alaba... Y oh... Y le gritan su nombre... Es el mejor día de su vida de esa persona. Porque no está acostumbrado a tanto halago... Y tanto apoyo. Kingdom Hearts... Yo he subido todos los juegos al canal... Que también me gustaría... Saber cuánta gente ha hecho esto. Subir todos los juegos. ¿Vale? Porque... Kingdom Hearts es el título. Es la marca. ¿Vale? Eso es lo que te venden. Pero luego los juegos no son todos iguales. Los guapos es el 1 y el 2. Y el Bird by Sleep... Mieh... A mí me gustó mucho el Bird by Sleep... Pero hay mucha gente que probablemente no. No se parece del todo... Del todo al 1 y al 2. El 1 y el 2 son los buenos. Luego está el 3D... Que... Se parece un poco, pero... Ponen mucho hincapié en el rollo de los saltitos. ¿Vale? De hacer profundidad en el escenario y pegar brincos todo el puto día. Hay mucho movimiento. Pero ya. A nivel de historia es un... Truñaco así de gordo. El rollo de los potos Pokémon esos... Ahí todo el día capturando bichos de mierda de esos que no valen para nada. Y... Que no. Que no. A mí el 3D no me gusta. El Chain of Memories. ¿Qué decir del Chain of Memories? ¿Os imagináis? Un Shadow of the Colossus. En el que... El primer Shadow... El Shadow of the Colossus. El que conocemos. ¿Vale? Y luego van y te sacan Shadow of the Colossus 2. Tú vas y dices... Oh, Shadow of the Colossus. La marca. Oh, voy a comprarme este juego porque el 1 me encantó. Te lo compras y... Es un juego por turnos. Llegas al Colossus y tienes que hacer un combo de cartas para poder agarrarte al Colossus. Si fallas la combinación o el Colossus saca más cartas que tú. No te consigues colar y te pisa y te mata. Y si te consigues agarrar... Oh, saca otra combinación de cartas. Un número más elevado que él para poder seguir escalando. ¿Os imagináis que no fuera realmente lo que es el Shadow of the Colossus el 1? ¿Me entendéis, no? Kingdom Hearts. Lo que es Kingdom Hearts. Lo que queremos de Kingdom Hearts es el 1 y el 2. Y queremos que sigan la misma mecánica. Queremos un Kingdom Hearts. No queremos otra cosa que no sea un Kingdom Hearts. Y el Kingdom Hearts es el 1. Que es el primero que salió. El primero que nos enamoró. Y a raíz de ahí seguimos comprando los siguientes. Ahora no me saquéis el puta mierda esa. Que, bueno, el problema es que lo sacaron para... Creo que fue la Nintendo 3D o alguna de estas. Y por eso hicieron el juego así. Pero, claro, luego hicieron el remaster ese o rework. O llamarlo como coño queráis. De... Para la Play 2. Y luego lo pasaron al Final Mix. Que es el que jugué yo y subí al canal. Pero, tío, es una mierda de juego. A mí eso no me gusta nada. Llevo 23 minutos ya. Voy a terminar ya, ¿vale? Pero, lo que os digo. ¿Vale? Entonces el Kingdom Hearts 3 en ese sentido sí que me gusta. Porque veo que ha seguido la temática del 1 y del 2. Y lo sepo porque jugué al fragmentary passage. Y pues ya vi lo que va a ser el juego. Ya sabemos lo que va a ser el juego. Va a ser como el fragmentary passage. Le añadiré más cositas. Pero bueno, el juego va a ser eso. A nivel de historia, estoy deseando ver qué es lo que trae. Estoy deseando ver qué pasa al final ya con Aqua, con Terra, con Ventus, con Sora, con Donald, con Goofy, con Kyrie. Con toda la pesca, tío. Es que soy fan de la saga. Pero que no soy fan es de los DLCs. De las expansiones. De los bugs. En el Final Fantasy XV. Cuando salió, salió el coche. La gente se quejaba de que estaba muy automatizado. Se querían mover un poco más libremente como si fuera un chocobo. Y con una actualización. ¡Bum! Tú uneas el coche y ya te puedes mover. ¿Os imagináis que no nos compramos el juego? Yo qué sé, tío. Y la gente se queja de que... Yo qué sé, no sé. De que hay bicicletas por la calle y que no las puedes coger. Y que me apetece coger una bicicleta y moverme con ella. Y dentro de dos meses cogen y sacan una actualización. Cuando ya hayamos dejado de jugar al juego. Entonces, ¡ah! Se ha causado una actualización. ¡Ahora puedes ir con la bicicleta! No sé, tío. Hay que esperarse. Yo lo hago con todos los juegos, ¿vale? Ya lo he comentado antes. Yo ya no tengo hype por nada. Y siempre me espero. Tengo paciencia. Sé que si me adelanto me voy a arrepentir como me pasó con Assassin's Creed 2. Porque sí, lo disfruté el poco rato que lo disfruté. Luego ya, lo que echaba de menos era el dinero. No, no el juego. Entonces, me voy a esperar unos cuantos mesecillos y comprarlo más barato. Principalmente más barato. Y ya habiendo leído reviews, análisis. Que bueno, viene siendo lo mismo. Y las opiniones de la gente y las respuestas de la empresa. A ver si hay quejas, si no hay quejas. No sé. Yo es lo que os aconsejo, realmente. No os dejéis guiar por el hype nunca. Mirar bien si una cosa ha salido en condiciones. Es muy importante. Mirar vídeos de la gente que lo está jugando. Obviamente intentando no chuparte spoilers. Porque es que entonces pierde toda la gracia. A mí me va a costar horrores. Ver como todo el mundo va a estar subiendo cosas de Kingdom Hearts. Y ya me dirás tú como coño voy a conseguir evadir toda esa información. Me va a costar una burrada. Y espero que los giliboyas de los canales estos. A los que algunos no estén suscritos. Y en los títulos ponen. Spoilers. Te ponen spoilers. Como un puto castillo. Pues eso. Espero no poder comérmelos. Por ejemplo. Un tío del que ya hablé hace tiempo. El Revenan. ¿Sabéis quién es? Muy famoso. Tiene ya no sé cuántos miles de seguidores. Es muy famoso. Revenan. Juega al LoL y todo esto. Revenan. Y tiene otro canal. El de Gaming for Gamers. Que ese realmente era su primer canal. Pero bueno. Luego se puso a jugar al LoL. Se hizo un canal solo para el LoL. Y ese se hizo más famoso. Bueno en fin. Revenan. ¿Ya sabéis quién es? Supongo. Si no buscarlo. Es muy famoso. Revenan. Tío. Me da mucha puta rabia. Siempre los... Cómo habla. Y cómo suelta los spoilers. Y le importa una mierda a todo. Él juega su rollo. Y le importa una mierda lo que... Lo que pensemos nosotros. No... Ni debe leer los comentarios. Y los pocos que le... Y a veces le he visto cómo responde. Responde con mucha prepotencia. Y... Bueno. Él va a lo suyo. Y me da rabia criticarle. ¿Por qué le critico? Perdón Revenan. Perdón. No me hagas caso. Si realmente me gustan sus vídeos. Pero... A lo que iba. Por ejemplo. En el... God of War. Que salió hace poco tiempo. Metió lo de las espadas del caos. Cuando el juego. Empiezas. Sin las espadas del caos. Y empiezas jugando con el hacha. Con un hacha. ¿Vale? Empiezas con el hacha. Y claro. La gente. Pensaba. Las espadas del caos. Ya no saldrán. No estarán. Que son las armas míticas. Que han estado durante toda la saga. ¿Vale? Durante toda la saga. ¿Qué es lo más mítico? Imaginaros en Kingdom Hearts. La llave espada. Y tú imagínate que en el Kingdom... Yo que sé. ¿Cuál fue el último? El 3D. Fue el último Kingdom Hearts. Bueno. Realmente fue el fragmento de pasajos. Me da igual. A nivel canónico. De la... Cronológico. El último fue el 3D. Vale. Imaginaros que ahí. Sora entierra. La llave espada. Y dice. Jamás se la volveré a tocar. Pum. Y salen los créditos. Ya está. Siguiente juego. Empiezas. Con otra arma distinta. Me da igual. Invéntatelo. Con un hacha. Con una llave espada hacha. La espada... No. Llave espada hacha no. Con una... Con una... Hacha espada. No. Hacha espada no. Adriel es gilipollas. Con una hacha llave. ¿Vale? Imaginaros. Que os tiráis medio juego. Sin una llave espada. Y que a la mitad del juego. Vuelves a coger la llave espada. Es como. Oh dios mío. El arma que llevo llevando tanto tiempo. Que tanto me gusta. Que tanto aprecio. La vuelvo a tener. Eso es lo que pasa en God of War. Que... Ah... En cierto momento del juego. Va Kratos. Con una música muy épica. Con una cinemática que te... Chorrea. Es patas para abajo. Y desentierra. O saca de un cofre. O no sé cómo... No me acuerdo ahora cómo es. Saca las llaves. Las espadas del caos. Se las vuelve a colocar. En las... En las... En los antebrazos. Y... Y tú. Como jugador. No sé. Llora. Se te ponen los pelos de punta. Se te pone... Se te pone todo de punta. Se te pone todo de punta. Pues... ¿Qué es lo que hizo Revenant? Antes de que tú veas el vídeo. Ves el título del vídeo. Pues ya te pone... Las llaves... Las llaves no. Las espadas del... Caos estas. Pues... Aparecen. ¿Qué haces tú? Ahora. O sea... Aún no has visto la cinemática. No has visto... Cómo transcurre. Es como... Es como si te cuentan el final de la película. Es como si tú estás viendo la película y te dicen... Eh... Que sepas que al final... Yo qué sé, tío. Estás viendo Señor de los Anillos. Eh... Que sepas que al final va a morirse el... El enano de mierda este. Tú estás viendo la película y dices... Vale, hay una pelea. Como siempre ganarán los buenos. Pero no me... Yo no me esperaba que se fuera a morir el enano este. Opa. Y se lo carga. Ya te lo han dicho. Ya te lo han dicho. O sea... Tú ya vas... Sabiendo eso. Pues... Me va a costar mucho no comerme esos spoilers. Y solo con la chorrada esta de los spoilers... Pues ya me he comido otros cinco minutos. Así que, youtuberos... Como no tengo guión y no sé cómo... No sé cuándo parar. Ya os he dado mi opinión. No me voy a comprar Kinox 3. Hora de salida. Y lo siento mucho... Por los que me lo pedís y... Os lo agradezco enormemente. Os lo agradezco muchísimo porque... Porque sí. Porque... Porque sí. ¿Cómo no lo voy a agradecer, tío? Es que la gente que hace vídeos... Bueno... La gente no. Hay mucha gente que lo hace solo por pasta. El Alex el capo. Una vez le escuché decir en una entrevista... Que le daría igual. Que le cerraran su canal. Y que todos sus vídeos se fueran a la mierda. A mí me hacen eso. A mí me cierran el canal. Y pierdo todos los vídeos que he hecho. Y... Me da un infarto. Porque yo a lo que hago le tengo cariño. Y lo hago por vosotros. Lo hago por mí también, obviamente. Pero... Yo lo hago porque la gente lo ve. Si no... No hablaría dedicándoslo a vosotros. Hablaría yo. Y diría... Bueno, pues aquí estoy. Voy a jugar un rato. Los subo. Y que le den por culo a la vida. Los pondría en ocultos. Y los vería yo para mí solo. Pero no. Lo hago por vosotros. Entonces... Cuando me apoyáis. Y me demostráis que... Hostia. Adri. Me apetece verte jugando a Kingdom 3. Me sabe... Tremendamente mal. Y al mismo tiempo, obviamente... Me halaga. Y... Y me gusta. Entonces... Os lo agradezco. Y os pido paciencia. Os pido paciencia. Porque... Obviamente. 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 Lo voy a subir al canal. Algún día. Yo subo toda la saga. Cosa que... Mucha gente que ahora va a jugar a este juego. No han hecho. Esos... Ojalá. Ojalá. La mitad de la gente de esta famoseta. Que no han jugado a ningún juego de la saga. Y ahora lo van a jugar porque va a ser la moda. Ojalá no se enteren de nada. Porque es que no se van a enterar de nada. Van a decir... Coño. Y la tía está con el pelo azul. ¿Quién coño es? ¿Y por qué está... Así? ¿Y por qué? Coño. Tengo la mesa sucia. Ahora la limpio. Y bueno. En fin. Que no me enrollo más. Otros dos minutos. Que me como porque sí. Y youtuberos. Espero que os haya gustado este vídeo. Informativo. Que voy a subir ahora mismo. Lo he... Lo he... Lo iba a empezar a las seis. Y ya son las siete y cuarto. Bueno, siete y diez. Y once. Bueno. Youtuberos. Me despido de ustedes. Y nos veremos. En el próximo vídeo. Que no sé cuál será.